Oye Ben, ¿alcanzaste a trabajar con Paty Maldonado? Sí, con el mucho gusto Sí, que decían, ay no, que no se pueden ver No, mentira Yo entraba a una hora Es cierto que a veces llegaba yo Y el rating marcaba tanto Que la Paty no alcanzaba a entrar Entiendo súper su enojo Porque a mí también me pasó En televisión, normalmente estaban hablando de un caso Y yo llegaba a las 7 y media de la mañana Maquillada y todo Y eran las 1 de la tarde Estamos despidiendo Y yo senta atrás Y pasa harta gente la verdad ¿Cachai? Entonces a todos Y con la Paty que decían No, se odian, no se pueden ver Patricia Maldonado exigió Que no estuviera Vanessa Ah, mentira, mentira La Paty tiene un horario de llegar a los canales A la Paty no la tenía Claro, no la tenía a las 7 y media En maquillaje 10 de la mañana y con un café ¿Cachai? Relajada, maquillarse y todo Entonces, son cosas que la gente no ve A propósito de Paty Maldonado Ella tiene un canal de YouTube Pero tenía una opción de volver a la TV ¿Tú la ves de vuelta en la TV? ¿O crees que estaría mejor quedándose ahí? Yo creo que en su programa Es más libre que en televisión Por lo tanto Conociéndola a ella que le gusta la libertad Y le gusta hacer cosas así como por ella No, no le convendría No la veo guiada por alguien Ahora, igual juegan las lucas ¿Cachai? Para todo No es como que No, ella se daría vuelta a la chequeja Jamás Pero las lucas juegan Si alguien le ofreciera buenas lucas Y le dijera Paty, en este programa Vas a poder hacer lo mismo Que en tu canal Pero en televisión Cosa que no creo Porque no se podría Es que es demasiada libertad la que tiene Y por tantas lucas Yo creo que lo haría feliz Pero está bien en su canal Está bien ¡Gracias!